Ha cumplido no a mucho tiempo el primer año de gobierno del Frente Popular Separatista encabezado por Pedro Sánchez. Y sorprendentemente, al contrario de lo que ocurre en todos los países democráticos, nadie que yo sepa, puede que alguien lo haya hecho, pero yo desde luego no lo he visto, y sobre todo las grandes cadenas de televisión, etc., han hecho un balance económico del primer año de gobierno de Sánchez. Esto es elemental, es decir, en cualquier país el primer año de gobierno de un nuevo gobierno, y valga la redundancia, pues se analiza, se mira con lupa, etc., etc., etc. Bueno, aquí ni pío, es decir, no han dicho prácticamente ni pío, hay cifras aisladas, hay comentarios aislados, pero no un comentario de conjunto. Y hemos hecho, no solo yo, sino también mi amigo Bermejo y otros amigos de los cuatro jinetes, hemos analizado un poco esto y lo vamos a presentar aquí conjuntamente. Empiezo, si te parece, César, por un análisis cualitativo, para que sepamos los principales hechos, y luego vamos a las cifras concretas. Perfectamente, vamos a ello, adelante. Bien, en primer lugar, el primer año de gobierno de Frente Popular, lo que ha sido, señoras y señores, es una continuidad del desastre económico y social del indigente mental, del guerra civilista y traidor a España, Rodríguez Zapatero. Digo traidor a España porque por las actas de ETA, a pesar de que el juez Pedraz ha desestimado hoy la querella de Vos, por colaboración con Banda Armada, está bastante claro lo que, como Zapatero, traicionó a España con el tema de ETA, por no hablar del tema catalán que fue en que empezó el pastel. Los principales rasgos de identidad, señoras y señores, del gobierno socialista, del nuevo gobierno socialista, son ignorancia. La mayor parte de las ministras, ministros, bueno, es que no estaría ni de botones, en el ministerio correspondiente en ningún otro país europeo. Incertidumbre, porque, bueno, vivimos desde el principio en una situación de interinidad en la que seguimos y seguiremos, porque desde luego ya veremos a ver si allá por noviembre se aclaran las cosas. Inseguridad jurídica, aquí puede pasar cualquier cosa. La fiabilidad de, bueno, la política es nula y la de los tribunales, pues también puede pasar cualquier cosa. Hay una inseguridad jurídica que ya verán ustedes las consecuencias que tiene, pero antes quiero señalar el hecho para luego dar las cifras. Sectarismo elevado a la máxima expresión. Bueno, miren ustedes, por poner el caso probablemente más llamativo, tenemos un grupo de marxistas ecologistas en esa cosa que antes se llama Ministerio de Industria y se llama Ministerio de Industria o Ministerio de Industria de Energía en todos los países civilizados, y aquí estos mindundis le han cambiado el nombre, por decirlo de alguna manera, a Ministerio de la Transición Energética, pero vamos a ver, ¿en dónde hay un Ministerio de la Transición Energética? Gatontor de Lava, en ninguna parte, pero el problema no es el nombre, el problema es lo que están haciendo. Bien, hay un grupo de marxistas ecologistas enloquecidos que no tienen ni idea, y sobre todo España les importa un pimiento, que han puesto en marcha toda una serie de medidas que se están cargando el sector de la automoción, como veremos enseguida, el sector eléctrico y el sector del gas. Es decir, esto es máxima expresión del sectarismo. Consecuencia de ello, hundimiento de ingresos fiscales, iremos a ello, y descontrol absoluto del gasto público. El gasto público no lo está controlando nadie. El resultado de ello es que tenemos un endeudamiento en el máximo histórico, una burbuja de deuda que solo se mantiene, señoras y señores, por la compra ilimitada de deuda a interés cero por el Banco Central Europeo. Pero no se olviden ustedes, señoras y señores, no es como dice la vicepresidenta, que el dinero público no importa porque el dinero público no es de nadie, no, no. El dinero público lo van a tener que pagar sus hijos, o nuestros hijos y nuestros nietos, que nos maldecirán por lo que les vamos a dejar encima, porque les hemos arruinado, luego daré las cifras, como mínimo durante los próximos 50 años. Miren ustedes, Zapatero, he dicho antes al principio que este periodo de gobierno económico de Sánchez era la continuidad del desastre Zapatero. Zapatero, señoras y señores, entre otras muchas cosas, destruyó el sistema de cajas de ahorro, que era el referente del ahorro popular, que era más de la mitad del sistema financiero español, el 52%, y que fue el referente del ahorro popular durante 170 años. Y esto se lo ha encargado el Partido Socialista Obrero Español, para que no haya más que bancos privados. Se ha cargado el sistema de cajas de ahorro, que era más de la mitad, es que no hay por dónde cogerlos. La verdad es que el daño que el Partido Socialista Obrero Español le ha hecho a este país en sus 100 o 120 años de existencia, no ha ocurrido en ningún otro país, donde hay partidos socialistas, pero de otra índole. Pues bien, así como Zapatero destruyó el sistema de cajas de ahorro, Sánchez y sus socios están destruyendo lo que queda del sector bancario y los sectores industriales esenciales, concretamente el sector de automoción, gas, electricidad y el grueso del sector exportador. Después daré las cifras. Y han puesto en marcha, señoras y señores, que también ha pasado desapercibido, la destrucción de la agricultura y la ganadería con el desastroso acuerdo de Mercosur que hizo el señor Sánchez en Japón, donde firmó, bueno, no solamente firmó, es que lo impulsó y ante el cachondeo, vamos, estaba encantada la señora Merkel y el señor Macron, porque el acuerdo Mercosur es un acuerdo que beneficia extraordinariamente a la industria automovilística alemana, pero que a nosotros nos hunde en la miseria y esto lo entiende hasta un niño de primaria, miren ustedes, España es un país agrícola muy importante, tiene unas ayudas impresionantes de la Unión Europea, la ayuda del PAC, etcétera, etcétera. Y ahora van a entrar productos, sobre todo de Brasil y de Argentina, que van a arruinar muchísimas explotaciones ganaderas y agrícolas, que a los alemanes les viene fenomenal, y les viene fenomenal porque, entre otras razones, están hasta el gorro de pagar el PAC en España y con esto lo van a poder reducir. Así que ya quedan enterados, señores agricultores del PAC, que además todos ustedes han votado socialista, así que ya tienen ustedes lo que han votado. Han votado el acuerdo con Mercosur que va a acabar, de momento, reduciéndolo y luego ya veremos qué pasa. Bueno, miren ustedes, esto tan es así que las agencias Moody's, S&P y Fitch están estudiando la posible rebaja de las calificaciones de las empresas españolas, en particular de la banca y del sector eléctrico. Bien, les decía antes, les había hablado antes de la inseguridad jurídica y de la incertidumbre. Miren ustedes, señoras y señores, inseguridad jurídica, incertidumbre, son adjetivos, pero voy a poner los números. La inversión extranjera ha caído en 15.700 millones desde que el Frente Popular Separatista llegó al poder. Un desplome del 77,7%, que es una salvajada, una verdadera salvajada. Por otro lado, al señor Sánchez y a sus socios del Frente Popular Separatista, le cabe el mérito de tener el mayor déficit estructural de la zona euro con un 3,2%. Y miren ustedes, aunque esto no lo saben los niños de primaria, pero yo se lo explico, el déficit estructural y la deuda son una combinación letal que pone en cuestión la solvencia del Estado. Y así las cosas, nos enteramos también de que hay 15 millones de personas en España que reciben remuneración del Estado frente a sólo 13 millones que ganan su dinero en el sector privado. Para que tengan ustedes una idea, el Frente Popular Separatista ha incrementado en más de 100.000 el número de enchufados públicos desde que se hizo cargo del poder hace un año, pero sobre todo los que más lo han incrementado han sido los nazis totalitarios de la Generalitat. Ya se pueden ustedes imaginar las condiciones que ponen los nazis totalitarios de la Generalitat para las decenas de miles de gente que han enchufado en Cataluña. Y uno se pregunta, pero bueno, pero ante estos datos, ¿pero de qué escombrera han sacado nuestras ministras económicas? Bueno, y luego después resulta que la ministra de Economía la quieren hacer presidenta del FMI, de la Generalitat Internacional, luego hablaremos de eso. Y finalmente, la deuda, casi esto ya lo puedo decir con más claridad, si pasáis al otro... Sí, es el segundo de los cartones que teníamos preparado, por favor, compañeros, cuando podáis, ahí estamos, ahí las tiene el retorno, pero no se levante que tiene el metrófono. Perdón, la verdad, me he emocionado con este tema y no le he dado la palabra como debería a mi amigo Juan Carlos Bermejo, que es tan autor de esto como yo. Así que estoy... Bueno, cuenta tú esta historia, la historia siguiente cuéntala tú, que la tienes ahí.